Gracias por ver el video. 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 Un saludo a distintos pasos, un saludo a distintos ojos, bajo un cielo mal coloreado, después de varios ojos amargos. Un feroz encuentro sin amor en sus besos. Un feroz encuentro sin amor en sus besos y sabores distintos. Un feroz encuentro sin amor en sus besos. Un feroz encuentro sin amor en sus besos. Un feroz encuentro sin amor en sus besos. Este fuego que nunca se apaga. Este fuego que nunca se apaga. Este fuego que nunca se apaga. Un feroz encuentro sin amor. Un feroz encuentro sin amor. Gracias por ver el video.